Gracias. 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 . que lo que vamos a hacer en el proceso que lo que vamos a hacer es habrá ¿Qué es lo que se llama? y 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 la este y 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 ¿Qué es lo que es lo que sea? es pero no hay que la 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 y 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 ¿Qué es lo que hacemos? y y y y y y y y y Entonces vamos a ver que después de ver el segundo y segundo el segundo. Se ejercimos los del segundo el segundo, el segundo el tercer el tercer el tercer el tercer el tercer el tercer el tercero del tercero. Ahora el tercer el tercero de la que nos incluía en 5 en tercero. Cómo como por domino la limita es un trilla utilizando el trilla Eto ene Cómo cual es mi obtroso A thicker Ok . . . . . . . . y 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 es Y si son las leyes de la la manera, la que lo hagas el derecho a la manera. Las 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 leyes de la manera trước. Ahora que necesitamos a esto, que de lo que las las leyes de la manera de la parte. La prueba del C&M de la C&M, la la C&M de la C&M, la C&M. La C&M, la C&M. Es decir que si hay tres filtros de la C&M, ¿Qué es lo que hace? y es y 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 es y 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 es si así y 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 Ahora tenemos que hacer 2 de interramos en el frame y a la gente de replace. Entonces, en el frame hay que es 7, es 0 y 1. Entonces, 1, veamos que es la última interrata en 3, y el primero que es 7. Entonces, si hablamos de que ahora mismo que es 1, entonces es 0. Y el primero que es 7. 4 7 7 7 7 8 7 7 7 7 8 8 9 10 ¿Puedo verlo? y 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 es yo 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 así que ahora y ya 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 which ya rather para que se ha hecho entonces es igual un si es el es qué 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 que el simco y y y y y y ¿No te presentes de la pregunta? Sí, le presentes de la pregunta. ¿No te presentes de la pregunta? Ahora te presentes de la pregunta. ¿Ok? ¿Ok? ¿Tienes que hacer? ¿Se ha grabado el recuerdo? Sí, la recuerdo el recuerdo.